El sábado santo ha llegado. Estamos ya prácticamente tocando la Pascua que ya florece. Porque Jesús, como la semilla de oro, está bajo tierra. Pero esa semilla va madurando y va a brotar en el regalo de oro más grande, más luminoso, la resurrección. Hoy, sábado santo, lo sabemos, no se celebra la Santa Eucaristía. Significando con ello que el mundo está como esperando. A la vez que pensando qué sería la vida si Cristo no hubiera venido, qué sería de la existencia si no hubiéramos tenido la presencia maravillosa y fundamental de Jesús de Nazaret. Y por eso, entonces, es un día de meditación, de silencio. Es un día, entonces, para que nosotros tengamos el Salmo 26, que nos lo recomienda hoy las lecturas bíblicas. Pero no podemos ocultar que hay un ejemplo muy grande que la Iglesia nos coloca hoy en esta espera de la resurrección. Es como cuando estamos esperando el sol de la mañana después de una noche dura y difícil. Pues bien, ese modelo es María, María Santísima. Ella, ¿cómo nos puede enseñar lo que es la vida en este mundo, en este tiempo? Ella nos enseña a estar en manos de Dios, a esperar, a cumplir la voluntad de Dios, a estar siempre con el amor en los labios, en el corazón, en los gestos, en nuestros pasos, en todo. Que el Señor te regale, pues, una Pascua muy feliz. Y que este Sábado Santo lo vivas serenamente, orante, pero al mismo tiempo, como en ese gozo que ya asoma para cantar el Aleluya triunfal. Agradecemos de corazón al vivero La Primavera, que nos permitió, durante esta semana, tener las grabaciones en este bello y espléndido lugar. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.